Soy Leonardo, y junto a Luisa y Fede somos los espías del arte. Objetivo. Naufragio es una pintura del siglo XVIII de Claude Joseph Bernard. Tenemos información de que Bernie no solo utilizó pintura para hacerlo. Queremos ver de cerca lo que hizo Miguel Ángel con sus manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los espías del arte pusimos en marcha la operación caballo de... La operación super rota. La operación cloración. La operación muzarella está en marcha. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia artística. Escondidos en el museo. Nueva serie. Todos los lunes a las doce y media. Acá, en Pacapaca.